Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla al Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti, y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Bendito adoradores, adoremos a Cristo redentor. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro. 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 Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares adoremos, con gozo angélico. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios. Amor y gloria a ti, Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Señor Jesús te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo. Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él 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 vive Jesús el Señor Reina Jesús el Señor El reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. El reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío, 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 adoro en el Santísimo Sacramento. Vida entera rendiré, tu gracia y tu poder me ayudará para siempre. Oh Señor Jesús, húmgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, húmgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, oh Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Oh Señor Jesús, húmgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, húmgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen. No adoran, no adoran, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío yo creo, adoro, 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 espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Jesús, cuánto me amas con amor de eternidad. Eres tú, tú eres tú. Eres tú, tú eres tú. Eres tú quien me llamas para darme tu amor. Tu amor infinito. Un amor que no tiene final. Ven, dame tu amor que aquí estoy. Dame tu corazón para llenarlo de paz, para colmarlo de bien y así contemplar al Padre eterno en su infinita bondad. Es el Señor quien nos llama, es el Señor quien nos ama primero, con una mirada de ternura, con esa mirada de amor, de contemplación, nos llena de paz nuestro corazón. Y es Él quien nos invita a anunciar su amor, su palabra, su misericordia. Por eso, cada uno de nosotros está llamado a anunciar, a dar de nosotros mismos, a entregarnos en el corazón, en el alma y en el cuerpo. A darnos a Él porque su amor es infinito, así como lo hizo nuestra Madre Santísima, cuando Dios sos sí sin medida. Un sí de contemplación, un sí de amor, un sí de amor, un sí de servicio a los demás. Por eso, el Señor nos invita hoy a dar de cada uno de nosotros ese amor misericordioso, ese amor al prójimo, ese orar y amar sin medida. Y Él nos llama. Gracias Señor, gracias Señor por tu gran amor, gracias María por tu amor hermoso. Jesús, cuánto me amas, con amor de eternidad, eres tú quien me llamas, para darme tu amor, tu amor infinito, un amor que no tiene final. El Señor me dice a mí, Ven dame tu vida, que aquí estoy, yo seré tu baluarte, tu amigo fiel, te llevaré entre mis brazos, y tú cruzarás valles y montañas, para anunciar la palabra, cuánto les amo. Jesús, cuánto me amas, con amor de eternidad, eres tú quien me llamas, para darme tu amor, tu amor infinito, un amor que no tiene final. Santísima Trinidad. Por los mérito, flesh, te arquer spoke, por los méritos, te encanta, por los méritos infinitos, del sagrado corazón de Jesús, y del inmaculado corazón de María. te pido la conversión de todos los pecadores amén jesús por todas tus penas misericordia señor santa maría madre de dios te ruego que lleves esta oración a tu hijo jesús y consuelo a su sagrado corazón te pido el favor de agradecer su presencia divina en el santísimo sacramento él nos ha tratado con misericordia y amor al quedarse con nosotros mi vida será para él una oración de acción de gracias jesús en ti confío amén tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús está aquí yo le contaré lo que me pasa como mis amigos le hablaré yo no sé si es él quien habita en mí o si soy yo quien habita en él tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar todo jesús está aquí jesús está aquí ya no busco a cristo en las alturas Ni le buscaré en la oscuridad Dentro de mi ser, en mi corazón Siento que Jesús conmigo está Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Mírale a tu lado caminando En las alegrías y el dolor A tu lado va Siempre al caminar Él es un amigo de verdad Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios Te alabo y te bendigo Te alabo y te bendigo Bendito seas mi Dios Todo honor y toda gloria Para ti mi Señor Bendito seas mi Dios Tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú haces maravillas Tú haces maravillas Mi Dios No hay nada imposible Para ti Señor En tus manos de Dios En tus manos confío Mi Dios El mundo está en las manos de 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 Dios En las manos de Dios En las manos de Dios Bendito seas mi 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 Señor Bendito seas mi Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios el mundo está Amén.